hola amigos nuevamente yo por acá mostrarles otra adquisición esta pinza marca unir que la compré por aliexpress esta pinza me costó 39 dólares como casi 140 mil pesos colombianos esta es la referencia esta es la que está en la la 204 204 viene con su cable para medir temperatura sus puntas con su respectivo manual manual con funcionamiento muy económica comprarlas así por esa página ya que aquí en colombia esta pinza no se baja de 200 hasta 240 mil la vista esta marca unir es una marca económica y es buena los elementos de esta marca salen muy buenos esta viene aquí para medir voltaje directo alterno para medir continuidad ohmios para medir diodos capacitancia frecuencia para medir temperatura amperaje hasta 60 hasta 600 ohmios y esta otra opción que dice nsb es para medir ausencia de fase aquí en esta puntita de la pinza aquí hay un sensor es uno llega y lo pone lo pone así en el en el breaker o en el toma o en un cable y ella comienza a apitar y a mostrar aquí este esta flechita quiere decir de que hay ausencia de fase y muy económica esta pinza comprando la directamente por aliexpress es eso es lo que le quería mostrar muchachos no haciendo más estamos hablando y